a chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo muy muy especial y curioso fijaros lo que os traigo por aquí se llama war heroes y lo he encontrado en la tienda de aplicaciones está tanto para android como para ios vale y por qué lo traigo porque resulta que he descubierto cómo se pueden añadir héroes a clash royale si ese fantástico juego donde ya queremos que vengan los héroes de clash of clans necesitamos la reina necesitamos el rey necesitamos incluso el gran centinela vale y aquí con este juego os voy a traer cómo sería posible chicos porque es que la verdad que war heroes es un juego muy muy parecido al clash royale sólo que en la guerra como si estuviéramos en carlos duty jugando a claro ya vale os enseño rápidamente las cartas vale por aquí tenemos lo que vienen siendo todos los generales que serían los héroes y todo el ejército vale hay cartas de todo tipo hay común rara épica y heroica que sería la legendaria nos vamos a echar rápidamente una batalla y entenderéis por qué digo que se pueden meter héroes en clash royale vale war heroes pues bueno tienen muchísimas arenas vale en este modo son son para jugar y fijaros el enemigo tiene una torre más que yo porque os preguntaréis porque está utilizando un general los generales son los héroes de los que yo estaba hablando fijaros yo no he lanzado nada y ha salido un tanque de mi base porque porque eso es lo que hace mi general o sea mi héroe vale y la verdad es que eso mola muchísimo porque me da un espérate que me está saliendo ahí un lanzallamas de esos yo tengo poner una granadera y por lo cual lo que estoy diciendo es que nos da una ventaja respecto al enemigo muy muy potente vale y muy muy chulas nos dan habilidades especiales por ejemplo mi general cada minuto mete un tanque vale que sería pues como un peca en la zona de batalla vale y el general contrario vale el que está utilizando el enemigo hace una nueva torre en vez de defender con tres torres defendería con cuatro o sea es que es muy muy brutal vale chicos os lo voy a enseñar rápidamente cómo serían los generales aquí en el mazo vale fijaros allá arriba está el general donde se llama jorge patoner el que estoy utilizando vale si era generales pues aquí saldrían todos los generales que disponemos ahora mismo vale funcionan como cartas yo hago un cofre vale mira nos vamos a los cofres y voy a abrir un cofre también hay ganas gratis y de todo la verdad es que el juego está muy muy completo mira voy a abrir una caja vale y por aquí me ha salido ese general es un común el que está allá al final vale vamos a abrir otra a ver si a ver si me toca una heroica vale que sería una legendaria que me han salido otra vez dos generales las cartas que está aquí a la izquierda y a la derecha abajo son generales vale chicos veamos veamos vamos 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 casi no voy a estar aquí hasta que me salga una heroica chicos que es una legendaria vamos uy casi estos son como los super mágicos la verdad que mola mucho el juego a no me sale no me sale chicos mira ahí me ha salido otro general mandado 13 de él venga la última la última me tiene que salir ya uy casi bueno me tocan común rara y épica chicos seguimos con el tema de los generales personalmente me gusta muchísimo esta idea porque por ejemplo mira este despliega una línea horizontal de helicópteros guau este mola este mola habéis visto lo he cambiado y me da esa habilidad si me dejáis un momento las cartas por aquí también se pueden subir de nivel vale y vamos a echarnos otra batalla mira la granadera me encanta la granadera es como el bombardero vale hace daños de salpicadura potente el jeep de asalto sería como el ariete de batalla o sea es un juego muy muy completo el francotirador sería como la la mosquetera y qué más tenemos mira podemos crear un clan chicos ya que estamos en este juego voy a crear un clan se va a llamar familia clanero vale y granera mejor granera granera y vosotros unir vale o de o bajar este juego y listo y vamos a poner los tanques porque somos súper poderosos la descripción vale uniros todos y jugaremos juntos ahí tenéis la descripción vale ahí está perfecto le voy a dar crear la alianza y también tenemos caja de la alianza fijaros chicos como una caja del clan por aquí también teníamos caja gratis tenemos caja de insignia y tenemos también un montón de cofre mira cofre común vale me dan comunes me da también un general voy a dejar estar desbloqueando ya tengo una aquí de ocho horas perfecto qué más tenemos por aquí mira os puedo enseñar las zonas de guerra porque tenemos por ejemplo leningrado tenemos berlín y todas son diferentes las torres están en diferentes posiciones vale y eso mola muchísimo recordar chicos que estamos en este vídeo para ver los héroes cómo funcionarían pero es que war heroes también es un juego chulísimo así que veamos ahora cómo funciona el nuevo general vale el enemigo comienza con una torre más el de siempre vale y veamos cuando me suelta a mí esa bandida de grandísimos vale haya puesto una choza que la choza que ya tiene gracia porque la mantiene la mantiene un rato voy a poner una pc que mola bastante porque lleva también mirar este este mapa que es diferente que tiene como unas y tengo a lanzar esto aquí lo estaba reservando para la otra zona pero lo voy a tener que poner vale y la verdad es que la granadera que rápidamente se carga esos soldadillos que vienen y el apc pues bueno cuando rompe salen unos unos cuantos unos cuantos soldados que mola que mola mucho puede poner por aquí el jeep no me ha dado tiempo a poner el jeep quería que aguantara y le ha tirado una bomba guau menuda bomba la enganchado y tenemos el francotirador que casi ni se le ve la vida y está reventando prácticamente la torre central es un nivel 9 contra mí y ahí llega lo que hace mí que guapo digo mirar todos los helicópteros que acaban de salir de mi base esa es la vida especial fijaros por ejemplo si tuviéramos el rey bárbaro pues de vez en cuando soltaría bárbaro si tuviéramos la reina arquera pues arquera sabéis o le da una habilidad especial a las arqueras o imagináis tener una arquera vale con más daño porque yo he elegido que mi héroe reina arquera me acompañe en la batalla sería bastante chulo así que chicos y chicas espero vuestros comentarios aquí abajo vale lo leeré hablaremos sobre esta esta idea que yo tengo sobre introducir los héroes en clark royal y por supuesto espero ver a todos descargando este juego que es gratuito y nos veremos por la alianza que he creado vale aquí no paro de abrir cofres molan muchísimo y hay un montón de cartas que atacan de manera diferente y molan molan puf están bastante bastante chetados así que bueno chicos esto es lo nuevo obtiene una heroica aquí potente esto es muy muy potente es una legendaria chicos guau qué guapa está qué guapa está pues no lo había visto él pero de aquí no me voy veamos veamos si me toca legendario una dosis quería quería despedirme con una legendaria pero no va a ser posible chicos así que bueno war heroes puede ser la solución para vuestros ratos libres y también para poder ya introducir lo que viene siendo en clan royal los héroes que la verdad es que molaría muchísimo así que bueno chicos nos vemos y como siempre a por todas y dale a like si te gustó este grandísimo juego y por supuesto la idea de introducir los héroes en clan royal aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clash of flans también los mejores vídeos sobre clash royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasatiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club